Ser quien soy, quiero una lengua en mi cabeza, no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, no está a mí siempre ganar Sabes que allí y allá no habrá respuesta, más me huele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo una escuva que en mi corazón, hoy verás de lo que soy, soy lo que soy Mal, 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 no, que nace villano, soy la que miseria más Mal, 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 no, no sé cómo acomodarme, mi vida es un desastre Mal, 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 no, que nace villano, verás o qué le voy a hacer Mal, 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 no, buena o mala, siempre señalada, mano a mano estamos hoy Ser quien soy, quiero una lengua en mi cabeza, no da más Quiero sentir, vivir sin competencia, no está a mí siempre ganar Sabes que allí y allá no habrá respuesta, más me huele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia, es que solo sé ganar Tengo una escuva que en mi corazón, hoy verás de lo que soy, soy lo que soy Mal, 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 no, que nace villano, soy la que miseria más Mal, 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 no, no sé cómo acomodarme, mi vida es un desastre Mal, 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 no, que nace villano, verás o qué le voy a hacer Mal, 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 no, buena o mala, siempre señalada, mano a mano estamos hoy